Siéntete, escúchame, aunque duela hay que hablar con la verdad Hoy debemos platicar y decidir si debemos continuar Fue ayer, vi a los dos, a su lado sonreías con amor Le mirabas dulcemente como a mí, y hoy tendrás que decidir Déjala o déjame, no nos puedes compartir El amor solo de dos debe de ser Déjala o déjame Yo te doy lo que ahora soy Mis mañanas, mi alegría, mi canción Pero tienes que ser solo para mí Como yo lo soy de ti Déjala o déjame No nos puedes compartir El amor solo de dos debe de ser Déjala o déjame Yo te doy lo que ahora soy Mis mañanas, mi alegría, mi canción Pero tienes que ser solo para mí Como yo lo soy de ti Como yo lo soy de ti Déjala o déjame No nos puedes compartir El amor solo de dos debe de ser Déjala o déjame Déjala o déjame No nos puedes compartir El amor solo de dos debe de ser Déjala o déjame ¡Gracias!